Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy les traigo los posibles refuerzos para el equipo de San Diego Padres en esta temporada 2021 así que antes de comenzar un saludo a todos los suscriptores que me pidieron que hiciera este video de San Diego Padres, comenzamos El primero que buscaría San Diego Padres es el jardinero del equipo de los Seattle Mariners, Mitch Hanniger que es un jugador que hay varios equipos interesados en él, es veterano, está batiendo para 2.59, 16 para la calle y 40 carreras impulsadas, podría ser buena opción Otro jugador que también le podría vendir bien a San Diego Padres es Brian Buxton del equipo de los Twins, 3.70 de promedio, 9 para la calle y 17 carreras remolcadas El siguiente es Joe Gallo que el equipo de San Diego Padres tiene un fuerte interés por este jugador, yo creo que van a terminar adquiriendolo Tiene 27 años, promedio de 216, 11 para la calle y 30 carreras remolcadas San Diego Padres que desde que salió han estado muy pero muy activos para intentar adquirir a este jugador El siguiente es Ketel Marte del equipo de los Diamondbacks de Arizona, 27 años, 343 de promedio, 4 para la calle y 16 carreras remolcadas El siguiente es Nick Castellanos del equipo de los Reds de Cincinnati que para mí creo que es la mejor opción junto con Brian Buxton para San Diego Padres Tiene promedio de 348, 13 para la calle y 37 carreras remolcadas Otra muy buena opción para San Diego es Starling Marte que si el equipo de los Marlins lo mueven San Diego Padres podría hacerse este jugador No hay que descartar para nada San Diego 333 de promedio, 5 para la calle y 15 carreras remolcadas Vamos a pasar con los abridores y después con el relevo El primero sería el abridor del equipo de los Orioles de Baltimore Young Means Que tiene 12 juegos, 4 y 2, era de 2.28 y 69 ponches Sería un muy buen abridor para presente y futuro de San Diego El siguiente es Max Scherzer, el veteranazo Max Scherzer que yo lo veo esta temporada con San Diego Y tal vez dos más, 13 juegos, 5 y 4, era de 2.21 y 104 ponches Si San Diego Padres quiere ganar la serie mundial, tiene que ir por Max Scherzer El siguiente es John Gray que tiene 12 juegos, 4 y 6, 4.29 de era y 50 ponches Está en el último año de su contrato y creo que puedes hacer de él El siguiente sería ir por Madison von Gardner del equipo de los Diamondbacks de Arizona Sé que suena como loco, pero viendo las cosas San Diego Padres sí podría ir por él Tiene 31 años, 12 juegos, 4 y 5, una era de 5.73 y 62 ponches Además de que Von Gardner conoce perfectamente a los rivales de esa división Podrías usarlo a tu favor El siguiente que lo veo complicado, pero como les digo no hay que descartar nada Es José Berríos que tiene 27 años, 13 juegos, 7 y 2, era de 3.49 y 81 ponches Lo malo de esto es que en algún momento vas a tener que renovarlo Y no sé si San Diego Padres tenga el dinero necesario para renovar a Berríos El siguiente es un veterano Michael Pineda que por cierto está en la lista de lesionados Por una inflamación en el codo y vamos a ver cómo evoluciona 32 años, 11 juegos, 3 y 4, era de 3.70 y 51 ponches Ahora vamos a pasar con el bullpen Richard Rodríguez Que le podría venir muy bien a San Diego Padres También puede ser cerrador 25 juegos, 3 y 1, era de 1.71 y 20 ponches Otro que también van a buscar varios equipos Ian Kennedy de los Rangers Texans Un jugador muy veterano y que podría venir muy bien para cualquier bullpen 22 juegos, 0 y 0, era de 2.82 y 26 ponches El siguiente, un sueño frustrado de San Diego Padres Un jugador que intentaron adquirir antes de que iniciara esta temporada Que yo lo veo por lo menos toda esta temporada con los Brewers Josh Hader, 27 años, 28 juegos Marca de 3 y 0, era de 0.65 y 48 ponches El siguiente, Tanner Scott del equipo de los Orioles de Baltimore 30 juegos, 2 y 3, era de 2.84 y 37 ponches Podría venir muy bien para presente y futuro de San Diego El siguiente que ya es más veterano Greg Holland del equipo de los Reales de Kansas City 35 años, 27 juegos, 2 y 2, era de 4.32 y 27 ponches Los dos últimos es Daniel Bard del equipo de los Rockies Que podría venirle muy bien a los San Diego Padres 26 juegos, 3 y 3, era de 3.86 y 36 ponches Aquí podrías traer a Bard y podrías traer al mismo John Gray El siguiente, para cerrar el video de hoy Este es los Rodgers del equipo de los Deweys de Minnesota 30 años, marca de 2 y 3, 26 juegos, era de 2.93 y 38 ponches Así que ahí están los refuerzos que buscaría San Diego Padres Y también algunos que yo traería Vamos a ver qué es lo que pasa Así que bueno, ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto Bueno, gracias por ver el video Aquí podrás encontrar mi último video Recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita De esa forma me ayudas demasiado Así que nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias!